Yo me llamo Resistencia, la más roja, la más pura Combatí la dictadura y del traidor la insolencia De tanto esquivar el palo, gané juego de cintura No importó la cataluda, ni la fuerza del sirviente Escudo fue nuestra gente, y su valor, mi estatura Del sonido más prohibido, tras silencio amenazante Las canciones dieron parte, del infierno tan temido Camuflando los sentidos, descubriendo cada grieta Nuevos hombres, nueva treta, de cantar lo que no puede O cantarle a lo que duele, sin nombrar al que lo aqueja Fue tiempo de andar con miedo, rojo y negro nostalgiando Siempre por irme ratando, quedé entre el quiero y no puedo Perdí mi juventud al pelo, entre miserias y encombros Con el pelo hasta los hombros, y enredado entre mis barbas Va a ser distinto a las larvas, entre sombras, entre asombros Anduve sin armadura, sin corcel y sin espada Jugando en cancha embarrada, y dribleándole a la oscura Aprendí a hacerme invisible, en la noche más helada Donde ya no queda nada, salvo hablar con uno mismo Aquí suando el viejo abismo, que hace ya, en la madrugada En la madrugada ¡Gracias por ver el video! Gracias.